¡Hola! Bienvenidos a la programación cultural La Fada en Casa. Mi nombre es Añi Gomera y vamos a comenzar con calentamiento. Cabeza arriba y abajo. Digo que no. A los hombros. Giro completo. Otro lado. Hombros. La Riva y abajo. Hacia adelante. Un y uno. Atrás. Un y uno. Voy al lado. Me quedo aquí. Hombre atrás. Cadera, lado, lado. Pelvis. Delante, atrás. Frente izquierdo. Atrás, derecho. Círculo completo. Otro lado. Otro lado. Frente derecho. Tras izquierdo. Círculo completo. Bajo. Hombro atrás. Otro lado. Flexión la rodilla. Punto bajo. Brazos. 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 Lado. Abro. Cierro. Subo abajo. Brazos. El otro. Arriba. Arriba. Muñecas. Y tobillos. Otro lado. El otro. Arriba. Muy bien. Recuerden que la música que utilizamos se llama Pagoda de Lucca Natina. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver bachas. Vamos a comenzar con bachas. Voy a hacer base a los lados. Empezando por la izquierda. Voy a abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar con un tap. Después a la derecha. Abro. Cierro. Abro. Tap. El tap. Acuérdense que apoyo metatazo. Empiezo izquierda. Uno. Dos. Tres. Tap. Uno. Dos. Tres. Tap. ¿Hm? Lo voy a hacer con la canción. Pan, pan. Izquierda. Un. Dos. Tres. Tap. Un. Dos. Tres. Tap. Un. Dos. Tres. Tap. Muy bien. Muy bien. Esta va a ser base a los lados. También esta base la puedo hacer hacia adelante y hacia atrás. Igual empezando con pierna izquierda hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Tap. Derecho. Y hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Tap. Adelante. Y atrás. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy con la música a hacer base a los lados y adelante y atrás. Pan, pan. Me voy. Uno. Tres. Tap. Adelante. Uno. Tres. Atrás. Adelante. Izquierda. Uno. Tres. Tap. Eso. Para cambiar adelante tengo que cerrar en esta izquierda para ir a hacer adelante. ¿Ok? De ahí. Ya tengo base a los lados. Adelante y atrás. Ahora voy a hacer una vuelta. ¿Vale? Voy a hacer vuelta a la izquierda y vuelta a la derecha. Estoy en mi base. Primero voy a hacer a la derecha. Base a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Tap. Y voy a dar una vuelta hacia la derecha. Piso. Con derecha. Piso con izquierda y doble espalda. Dos. Regreso. Tres. Y cierro tap. ¿Ok? Vamos. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Tap. Piso. Piso y abro. Vuelvo a pisar. Abro. Y cierro con tap. Y voy de nuevo a la base. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la música. Con la canción. Un, dos, tres, tap. Vuelta. Un, dos, tres, tap. Vuelta a la derecha. Y un, dos, tres, tap. Muy bien como en la parte. Cuando doy la vuelta. Voy a pisar con el metacalsos. Para poder cambiar los pesos. Uno, dos, tres, tap. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer cuando hago la vuelta a la izquierda. Solo que empezaré base. Un, dos, tres, tap. Vuelta. Ahí. Tap izquierdo. Y ahora voy a hacer izquierdo. Uno, dos, tres, tap. Y continúo mi base. Hago. Un, dos, tres, tap. Vuelta. Un, dos, tres, tap. Vuelta. Uno, dos, tres, tap. ¿Ok? Vamos a hacer todo con la música. Voy a hacer todo. Base lateral, adelante, atrás. Vuelta derecha y vuelta izquierda. Con la canción. Base izquierda. Adelante. Base. Vuelta. Vuelta. Base. Eso. Muy bien. Y el último paso que vamos a ver se llama cuadro. ¿Vale? El cuadro se puede hacer a la izquierda y a la derecha. Voy a hacer primero cuadro a la izquierda. Estoy en base normal. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Uno, dos. Voy a formar un cuadro en el piso. Abro izquierda. Cierro derecha. Voy hacia adelante. Izquierda. Alcanzo derecha. Abro. Abro. Y atrás. ¡Pam! Entonces sería. Abro izquierda. Uno, dos. Adelante izquierda. Me toca tap derecho. Uno, dos. Atrás derecha. Tap izquierda. Voy. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Uno, dos, tres, tap. Uno, dos, tres, tap. Y base normal. Ajá. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Solo cuadro. Base. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Un, dos, tres, tap. Un, dos, tres, tap. Base. Cuadro. Un, dos, tres, tap. Un, dos, tres, tap. Eso. Muy bien. Vamos a hacerlo todo desde el principio. Base a los lados. Adelante y atrás. Vuelta derecha. Vuelta izquierda. Y cuadro. Pam, pam. Base. Un, dos, tres, tap. Adelante. Atrás. Vuelta. Vuelta izquierda. Cuadro. Un, dos, tres, tap. Base. Muy bien. La mesa que estamos usando ahora es una bachata sin derechos de autor para que no lo las quede bien. ¿Ok? Y por último vamos a ver el cuadro a la derecha. Estoy base. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Empezaré a la derecha. Uno, dos, adelante, tap. Uno, dos, atrás, tap. Lo mismo para la derecha. Abro, cierro, adelante, tap. Abro, cierro, atrás, tap. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la cabeza. Base. Un, dos, tres, base completa. Cuadro. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Derecha. Un, dos, tres, base. ¿Ok? Vamos a hacerlo todo. También puedes meter adornos. Líder. Siempre voy a tener movimiento arriba en el torso. Y chicas en la cadera. También puedo hacer brazos. En cuadro puedo hacer aquí, subir y llevar mis brazos. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo completo. Base lateral, adelante, atrás. Vuelta derecha, vuelta izquierda. Cuadro izquierdo, cuadro derecha. Voy a hacer bases intermedias cuando sea necesario. ¿Vale? Sobre todo en el cuadro. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la música. Pam, pam. Base izquierda. Un, dos, tres. Adelante, atrás, base, vuelta, vuelta, base, cuadro. Un, dos, tres, tap. Cuadro. Un, dos, tres, tap. Base. Muy bien. También no olvides los taps, sobre todo en las vueltas. Tap. Tap. Igual en los cuadros. Los taps van a servir para saber hacia dónde voy, como qué pie voy. Y así no te pierdes. ¿Vale? Espero que les haya gustado este video. Que fue de bachata. Recuerden que todavía tenemos ritmos pendientes como rock and roll. Y o podemos seguir viendo los otros ritmos que ya vimos. Y también podemos incluir ahora figuras en pareja. Déjenos en sus comentarios qué les gustaría ver. Y sigan toda la programación de Facebook de la Facultad de Artes y Diseño. Y sigamos bailando en casa. Bye. Y sigan toda la programación de Facebook de la Facultad de Artes y Ciudad 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 de Artes.